Estamos de regreso en Política Alconca, CACU 94.5 y de último minuto media, gracias por continuar con nosotros, gracias por estar ahí pendiente a este espacio, Política Alconca, el mediodía ya cambió, el análisis sociopolítico es diferente, Virgilio Félix, Jorge Feliz Pacheco y este servidor Hansel García trabajamos para todos ustedes, dígame señor Virgilio Félix, terminó la agenda ya. El expresidente Leónel Fernández exigió al gobierno explicar las desapariciones de jóvenes en este fin de semana y me llamó la atención eso porque yo digo, conchole, pero será que al expresidente Fernández no le explican que ya él no puede decir algo así porque él sabe que existe la internet, sabe que existe la huella digital. Él sabe que eso está ahí, que hay 20 años de récord que tú puedas buscar, entonces yo empiezo a buscar y buscando encuentro las estadísticas de la Policía Nacional. Adivina cuál es el año con más casos recibidos de personas desaparecidas, cuál es el año. No, me imagino que entre el 2004 al 2007. Hermano, el 2008 tuvo 803 casos de personas desaparecidas, hermano. Entonces, Leónel Fernández agarra y arremete y en el 2010, ¿quién era presidente? Sí, pero no se justifica lo de ese presidente de ahora. El 2010, ¿quién era presidente? El líder, el líder. Ah, ok, 501. Entonces, él tiene los dos años con más alto nivel de personas desaparecidas. Y entonces, cuando tú le buscas la comparación, tú dices en el 2020, 105, en el 2021, 223, en el 2022, 372. Entonces, ¿de qué está hablando Leónel Fernández? Entonces, mira, lo que yo me pregunto es por qué, lo que pasa es que lo ponen ahora mismo. Hay una desesperación en el equipo de él para que logre calar un tema, para tener un tema de campaña impactante, que nadie sabe qué es lo que está pasando. Y yo me refiero a lo siguiente, miren, cuando no lo ponen a hablar de la inflación y le tumban el tema porque la inflación está bajando, ahí no tiene de qué hablar. Porque tú, la campaña de ellos era ahora mismo, inflación, inflación, todo sube, todo la va. La campaña en el 2003, que la trajeron para el 2000, para el 2023. Sí. La misma, o sea, 20 años después. Por eso es que yo digo que ahí hay un desfase de esos políticos, dinosaurios, la mayor parte de los que la acompañan al presidente, a Leónel Fernández, que no saben que están en el 2023 y que ya pasaron 20 años desde que ellos hicieron la campaña, aquella en contra de Hipólito Mejía, en lo cual lo acusaron que había sido el culpable de la debacle del país cuando se sabía que eran grupos privados que habían hecho una debacle económica, financiera y que habían debaratado el sistema bancario de la República Dominicana. Y para muestra un botón que luego que ellos llegaron al poder, lo siguieron acusando y fueron y esas personas estuvieron presos entre 5 y 10 años. O sea, es una capacidad para mentir, pero ya no se puede hacer eso, porque ahí está el récord, ahí está la huella digital que no te permite eso. Mira, Virgilio, en el tema primero que pusiste, de que Leónel pide al gobierno que explique que pare la desaparición de personas, lo mal no justifica lo peor, ni viceversa. En eso estoy de acuerdo contigo. Aquí el problema haya sido que lo haya dicho Leónel propiamente, porque parece que Leónel no tiene un equipo para diferentes rubros. Que no tiene tema de campaña, hermano. Leónel tiene, todito tienen. ¿Cuál es? Todito tienen. Dime una propuesta, Leónel. Lo que pasa es que Leónel ha involucionado, ha involucionado por varios aspectos. Ha involucionado para querer enganchar con un mercado que ya no es el de cuando él era presidente, que sí mucha gente entendía su discurso, entendía su oratoria. Ya la mayoría del electorado no lo entiende. Ha involucionado. Para que tú te montes en esto a ver si tú estás de acuerdo. Por eso yo he dicho muchas veces que el ciclo político aspiracional de Leónel Fernández ya caducó. Leónel Fernández es un dinosaurio de la política ya. No, no, a mí lo que me da... Debería ser un asesor, un referente, que de consultor. Pero a mí me da mucha pena de que un grupo no por eso... Bueno, pero él mismo dijo hace dos años que ya en su mente no estaba volviendo. Tú sabes qué edad tenía Jorge Félix Pacheco cuando Leónel fue presidente la primera vez. Diez años. Ah, pues yo tenía doce. Tú sabes que él no había nacido. No. Él no había nacido. Y tú tenías doce de qué. Hablador viviendo en la capital. Está bien. Oiga todo lo que ustedes le digan y crea lo que usted quiera. Hansel. No, no. Si tú quieres me puedes decir hasta botellitas de jerez. Tengo treinta y nueve, Virgilio. Hansel García. Voy para treinta y siete. Oye, hermano. No te burles de mi inteligencia. Está bien. Pero mira lo que pasa. Porque tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Ya tú llevas dos matrimonios y ocho muchachos. Sí, qué importa. No es con... Oye, no es un tema de... Y es por eso que se miden. No es un tema... Mira, Virgilio. No es un tema del presidente como tal. A mí lo que me apena mucho es que hay un grupo de personas en torno a él que quieren llevar al líder político más exitoso, para mí, que lo es el presidente Fernández. El líder político más exitoso. Tres veces, presidente. Llévalo a que tenga que aspirar obligado, sí o no. Y no debe ser así. Dice Virgilio. Ojalá que puedan reforzarlo. Dice Virgilio que el ciclo de Leónel Fernández ya terminó y que él es un dinosaurio político. No, no. ¿Usted qué opina? Virgilio maltratando a Leónel. Maltratando a Leónel. Maltratando a Leónel. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. Se agotó el ciclo político aspiracional de Leónel Fernández. A ti nadie te entiende. Está agotado políticamente a Leónel Fernández. Defiende a Rafael Paz y le da funda a Leónel. Olvidándote que nadie viene al padre sino por el hijo. Está agotado el ciclo político de Leónel Fernández. Está agotado políticamente Leónel Fernández. Que no propone nada. Sí o no. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. Opine con nosotros. Dice Virgilio Félix que Leónel Fernández es un dinosaurio político. Que ya no sirve. Que está agotado. No dije que no sirve. Yo no dije eso. Ah, no fue eso. No dije que está agotado. Pues sigue un dinosaurio político y ya te ha agotado políticamente. Pero está agotado. ¿Para qué sirve entonces? Bueno, bueno. Está agotado su ciclo político. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. Será más que ciclo político es el tema. Ciclo político electoral. Electoral. Aspiracional. Electoral. Exacto, correcto. Hay que terminar la frase porque como ciclo político como tal el presidente aporta muchísimo. Ciclo político. Aspiracional. Electoral. Por encima de él. Adelante. Te estamos ayudando. Saludo. Como un dinosaurio político. ¿Cómo él califica al presidente Fernández? Como un dinosaurio político. Dice Virgilio. Dice Virgilio. Digo a usted que usted piensa. ¿Qué piensa? Bueno, si a un dinosaurio político se le puede llamar tres veces presidente. Que no es solamente un presidente común y corriente. Ajá. Es un presidente más allá de las luces que pueden tener. Pues dígame una de las luces que usted... Pero espérate porque esto es un debate. Es una pela. Pero no, pero un debate. Y yo lo voy a preguntar a él. Dígame usted qué ha propuesto en los últimos años Leónel Fernández y qué él va a hacer que no hizo en 12 años de gobierno. Cuénteme. Bueno, pero tú tienes que estar mirando RD 2044. Pero está bien. Pero yo te digo, dime una propuesta que quepa eso. Pero yo te estoy mandando a buscar... ¿Tú sabes cuántos años va a tener Leónel en el 2044? No importa. No veía. Los que están no pueden ir a un debate político con él. ¿Por qué no? ¿Cuál de ellos puede ir? ¿Pero por qué no? Pero dime cuál de ellos puede ir. Cualquiera de ellos. Si le han preguntado a los tres últimos presidentes que han estado en el gobierno, incluyendo este, ¿qué último libro él leyó? Está bien. Eso no importa. Yo te dió su opinión. 809-221-9494. El oyente iba también, pero al final dijo, ¿qué último libro él leyó? Exacto. 809-221-9494. Adelante. Buenas tardes. Porque es bibliotecario. Diga, diga. ¿Está contado el ciclo político de Leónel Fernández? No. Y te voy a explicar por qué. Adelante, adelante. Si tú quieres debatir, vamos a debatir. Vamos, vamos, vamos. Hermano, es esto. El oyente pasado hablaba de Leónel 2044. No nos vayamos muy lejos. Hace dos meses, cuando tu partido colocó la inteligencia artificial en agenda, fue porque Leónel trajo a Sofía aquí. ¡Ay, coño! Tú sabes lo que le dijo Sofía, Leónel. Espérate. No, no, no. Espérate de lo que le dijo. ¿Tú sabes lo que le dijo Sofía? ¿En serio? Programable. No, 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 no. Sí, sí, le dijo lo que sea. Pero, ¿por qué tu partido, una semana después de la presencia de Sofía, trajo el tema de inteligencia artificial a este país? Primero. Mira, segundo. ¡El oyente 5! ¡Pero te voy a... ¡Piro 0! No, no, pero espérate. Espérate un momentito. Vamos a escucharte. Mira, tú quieres debatir conmigo. Un debate. Y es perfecto. Esto es un debate. No, pero espérate. ¿Por qué yo puedo debatir con él a través de esta línea? Esto lo permite. Mira, lo primero que yo quiero que tú me digas algo. ¿Qué va a hacer Leónel Fernández por este país que no hizo en 12 años de gobierno? Contéstame eso. Acuérdate que cuando Leónel sale del poder, te voy a contestar. Adelante, por favor. No me condiciones. Leónel, acuérdate que cuando Leónel sale del gobierno, las herramientas políticas, tecnológicas y humanas e institucionales no eran las mismas. Yo te voy a hacer una pregunta dura. Pregúntale a todos los que están en el entorno de Leónel Fernández si Leónel usa WhatsApp. Oye. Pero claro que sí. Claro que no. Usted no sabe de eso. Sácamelo. Oh, no, no, espera. Tú le estás. ¿Cómo que así? Buenas tardes. Él no sabe de eso. Leónel no usa herramientas tecnológicas. No usa su Instagram. No usa su Twitter. ¿Cómo que no? No es un tipo conectado. 8-0-9-2-21-9-4. Apuerte a mí, líder. Todo el mundo tiene quien le maneje sus redes. Él no sabe de eso. Todo el mundo tiene quien le maneje sus redes. Leónel está agotado políticamente, sí o no. Yo digo que sí. 8-0-9-2, pero tenía una pelea los oyentes. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. Sentí lástima de ti. Yo le dije que me dije que Leónel iba a hacer que no hizo 12 años. Sentí lástima de ti. Que Leónel hizo que no hizo 12 años. Adelante, reviente a Virgenio. Con todo el respeto que me merece el expresidente. Ese es el gran reto de parte del presidente Fernández. Decirle a la gente los por qué. No es simplemente... Escucha, no es simplemente... Criticamos que lo único que hace criticar. Pero eso va a toda la oposición. No solamente es volver porque el PRM lo está haciendo mal como lo está haciendo. Es un tema de volver porque... se renueva el pacto social con los dominicanos y los dominicanos. ¡Ay, adelante! Saludos. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo generalmente soy una persona del pueblo. Pero me da pena mi país. Adelante. Sí, me da pena mi país. ¿Por qué? Porque el problema es que se debate en la sombra, en un cuarto, con aire acondicionado. Es bueno que salieran a la calle. Porque lo que dicen está... Hábleme del trasfondo. ¿Qué usted trata de decir? No, pero deja que te diga. Cuando Leonel sale de la calle, es que tienen que ir a ver. Entonces, cuatro ahí adentro, hablando que está quemado, que está listo, que está... Entonces, los demás... Cuatro no, aquí Virgilio y Jorge. No, yo... Pero, hermano, si usted está en favor, en favor, pero escúcheme, pero escúcheme, disculpe. Disculpe, hermano. Yo quería ser Leonel, oye, la pregunta a mí es la buena. Ok. Primero agradezco que tú llames, pero... ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos por el país? Que digan eso. No, pero yo te hago una pregunta. Gracias, hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Qué...? Dime y que tú me contestes. ¿Qué va a hacer Leonel que no hizo en 12 años de gobierno? Vamos a ver si usted dice. ¿Alguien me lo puede responder? Adelante. Por eso es que yo digo que él está agotado políticamente. Adelante. Porque lo único que le habla es lo mal que estaba el otro, que está la inflación, sabiendo él las causas de todo eso. ¿Qué tú lo dices? Porque él la sabe. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, cuando Leonel se tiró por primera vez, yo le tenía esta admiración, porque era un presidente futurista, con la biblioteca de la UAE y demás. Pero ahora mismo, con 29 años de edad, el que me habla de Leonel, no soy político, pero me da vergüenza la gente que están llamando a justificarlo. Señores, nosotros necesitamos cara nueva, por eso es que no salimos de donde estamos, siempre es lo mismo. Por eso estamos con Abel. A ver, el futuro de este país. Y esto no era un disparate de encuesta. Ah, ok. Sigue, sigue. 8-0-9-2-3-1-9-4. Me emocioné. Sí, yo veo. 8-0-9-2-3-1-4. Sí. Si no fue. Si no fue. Adelante. ¿Usted qué opina? Dale conmigo. Baja el radio. Dale. Dígame, hermano. Adelante. 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 Suéltala. Leónel le falta. Leónel le falta. Le vendé a tu otra empresa que le quedaron. Gracias. 8-0-9-2-3-1-4. Es verdad. Tú, Hansel, tú eres parte de esto. A usted no le conviene. Siga, sigue, sigue. Está lleno el panel. Está lleno el panel. A usted no le conviene. Está lleno el panel. Está lleno el panel. Ten cuidado, que él tumba el panel entero. Adelante. ¿Usted qué opina? Adelante. ¿Qué pasó? Que me tumbaron las llamadas. No, mentira. Hansel, que un frío. Hansel se le acaban los minutos. Es diferente. Hansel, especialista en eso. Toma el panel entero. La llamada. Para, para, para. Para, para. Para, próxima. Usted me vipea y yo le devuelvo. Si no tiene minutos. Dele para adelante. Diga, líder. Tú ves, está ahí. ¿Dónde le habla? Ahí se le fue los minutos. Hice una pregunta y no me la contestaron. Ah, dígame, jefe. Dígame, dígame. Exacto, que realmente estamos criticando de que Leónel ya está... Agotado políticamente. No políticamente electoral, no políticamente. Pero cuando sale, lleva demasiada gente del pueblo atrás. El León, el León. Ay, Virilio. No sé por qué, pero la pregunta que yo hice es que lo que lo están criticando, que se autocritiquen ellos. ¿Cuántas obras han hecho? Ay, Virilio. Ay, Virilio. No es beneficio del país. Virilio. Porque para criticar el gobierno. Mire, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, el PRM y el presidente. Tú deberías mandar presa. Hasta donde yo sé, el PRM y Luis Sabinader tienen casi tres años de gobierno. Leónel duró doce. Y yo le pregunto a usted, ¿qué él va a hacer que no hizo en doce años de gobierno? Porque si yo, Jorge Félix Pacheco o Hansel García, hubiésemos sido presidente doce años consecutivos, doce años casi consecutivos, yo no estuviera aspirando a volver a ser presidente. Esto es mentiroso. Esa es la composición sueldo. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Está agotado políticamente Leónel Fernández. Le paro esa encuesta. No, no. No es que no una encuesta. Es que te han dicho muchas cosas. Estamos debatiendo. Te han dicho muchas cosas. Pero para eso es este programa. Pero yo te quiero cuidar. Esto es de política. No me cuide. Ah, ok. Adelante. Diga usted. Un psicólogo que llame para que atienda a Virgilio. Adelante, espérate. Ah, ok. Adelante. Diga usted. Que lo que no, mira. Dámelo. Acuérdese que intención de voto. Sí. Partido, no es lo mismo. Yo no tengo mi intención de voto que Abel y para mí. A mí Abel saca más votos porque es que tiene tutura. Pero eso tú lo estás... Mira, tú sabías que ese es mi tema, lo que... Tiene tutura. Con el tutura que se gana, si no, preguntaré lo que pasó. Mira, tú tienes algo muy interesante que yo ahorita lo voy a traer. No tenía tutura, esa mujer no tenía tutura. Es que sacó un 15%. Sí, sí, usted tiene razón. Si usted gana con estructura, el que no tiene estructura no va a papá. Es correcto. Por eso que ellos quieren su alianza con el PLD. Gracias, hermano. Es correcto. Es lo que plantea, yo voy a hablar de eso ahorita. Siga. Seguimos, Virgilio. Sí, siga, siga. Ok. Está agotado políticamente, Leonel Fernández. Pero si usted va a llamar, y discúlpeme. Está agotado o no. Si usted va a llamar, discúlpeme a los que me van a llamar. Para que sea proactivo, ¿qué va a hacer Leonel Fernández que no hizo en 12 años de gobierno? Adelante, dale. No va a hacer nada. En cuatro años más no hace nada. Está explotado como un cohete. Ay, mi madre. Gracias, señor Félix. Siga. Para salvarle el pellejo a su primo. Saludos. Adelante. Adelante. Buena, buena. ¿Cómo están? Manso, Manso, ¿qué es lo que? Dímelo. Bueno, respuesta a lo que ustedes dicen. Respuesta a lo que ustedes dicen. Miren. Aquí ustedes dicen que quieren cara nueva y quise o qué. Pero aquí nunca las caras nuevas que han venido a este país han hecho nada que se les pueda agradecer. Al contrario, ponen el país pata abajo. El único partido que ha puesto este país que lo ha mantenido por lo menos estable ha sido el PLD. Lo que pasa es que aquí a la gente le gusta hablar demasiado. Gracias. El PLD nos fuimos con Javier. 809-221-9494. 809-221-9494. Llame y opine. Dice Virgilio que Leonel Fernández lleva un cohete explotado. Que no tiene nada que aportar políticamente. ¿Tú te imaginas una persona, un joven que está saliendo de la universidad, que ya terminó de hacer su grado en la universidad? Tiene 23 años. ¿Tú sabes qué edad tenía cuando Leonel fue presidente la primera vez? No era ni piropo. Ni siquiera era un besito. Ni un cigarrito. Estoy desgraciado. Dale. Adelante. Adelante. Tú eres malo, Virgilio. Entonces, es lo que yo digo. ¿Y quién dio un besito? Suelta. Ni un besito era. Suelta. Saludo. Buenas tardes. Dímelo. Entonces, para ese joven de 23 años, Leonel Fernández es un dinosaurio político, lamentablemente. No le digas así al líder. Siga. Omar estaba nacido cuando Leonel era presidente. Sí, claro. Sí, tenía... Omar. Omar. Mira qué buen ejemplo. Gracias, Hans. Pero es que te veo que... ¿Cómo te estás dando tan duro? Ay, hermano. Hans. ¿Cómo te estás dando tan duro? Omar tenía dos años de edad en el 1996. Entonces, ¿cómo te estás dando? Y oye, diputado. ¿Cómo te estás dando tan duro? Te estoy ayudando. Oye. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Díga usted. Tiene que hablar que me aumenten al suelo. Díga usted. Díga usted. Sí, es verdad. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Mira el tema principal. A lo mejor no es el presidente. Es que el presidente no es un ente solitario. Es el presidente y su equipo. Y mucha gente dice, está bien, vamos a dásela, que vuelve el presidente. Pero ¿con qué vuelve el presidente, Fernández? Con nada. No, no. Pero ¿con qué vuelve? ¿Con qué gabinete? Pero mira esas caras. Loco. Mira, es duro tirarse esos tigres de nuevo. Cuatro, ocho años. Esos son unas caras. Pero, óyeme, el más joven, el más joven del gabinete de Leónel Fernández tiene 65 años. Adelante. No, pero bájale algo. Tiene 55. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Leónel Fernández quiere volver a gobernar para robarse y vender lo que no pudo vender en 12 años. Ay, Dios mío. No, así no, así no. Así no, así no. Es Hansel. Espérate que Jenny le gustan esas llamadas. Espérate que Giovanni quiere decir algo. ¿Giovanni? Sí. ¿Y quién es Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? ¿Quién es Giovanni? ¿Quién es Giovanni? A mí no me gusta sacarlo por aquí, pero como Giovanni lo suspendimos una semana. Sí, pero yo le voy a dar un chance. Adelante, Giovanni. Hermano, adelante. ¿Me estás escuchando? Sí. Ahí te escucho, dale. Habla. Juy. Juy. Qué bueno. Virgilio tiene un monopolio. Sí. Ese programa. Y va a joder ese programa. Si se va a hacer una encuesta, si se va a hacer una encuesta, que sea así o no, porque la única encuesta que se convierte en un debate son las encuestas donde está Virgilio. Ay. O es un debate o es una encuesta. ¿Pero qué se llama? ¿Se convierte? No, ahora está sorprendido. Si él está convencido de lo que él está diciendo, entonces que no pregunte. Exacto. Que no pregunte. Le cierro, Virgilio. La encuesta es sí o no. Le cierro, Virgilio. Y escucho. Le cierro. Adiós, Giovanni. Cuando tú salgas de tu suspensión. Adiós, Giovanni. Democráticamente. Adiós. ¿Tú opinas? Adiós, Martínez. Sácalo. Es 8-0-9-2. Giovanni Martínez, Brito. 8-0-9-2. No, Giovanni le da funda a Leonel, ustedes lo saben, todos los días. No, pero no es que le defunda, es que él está súper... 8-0-9-2-21-9-4-9-4. Y ten cuidado si no vuelve más nunca. No, nadie sabe. 8-0-9-2-21-9-4-9-4. ¿Cuánto es que hay que darle de prestación? ¿Alguien la ha calculado? Va a calcular. Adelante. Adelante. Sí. Pero para Giovanni es fácil. Pero para Giovanni es fácil. Sí. Con a Leonel. ¿Por qué? Está cobrando en el Estado. Ah, pero y es un... Espérate. Ah, pero vamos a acaso. Espérate, lo de cobre en el Estado. Ángel cobre en el Estado también. No, ya quisiera yo, pendejo. Ya quisiera yo. Ángel hay que ponerlo. Ya quisiera yo. Oye. Ya quisiera yo. No es tema porque todo el mundo tiene envidia. El que no cobra quiere... Y además... El que cobra quiere mantener. Y además dice de Giovanni, aquí hay dos cosas, cobrar en el Estado y trabajar en el Estado. Giovanni trabaja en el Estado. Giovanni es un profesional. Bueno, señores. Y además de eso, él llamó incluso, no fue ni siquiera defendiendo. ¿Y quién era más funda? Ni llamó en calidad. Que Giovanni es aquí. Llamó en calidad de amigo tuyo, porque ni siquiera en calidad de comentarista, porque él no es comentarista ahora mismo. Adelante. 809-221-9494. Adelante. No lo lambimos. 809-221-9494. ¿Usted qué opina? Según lo que dijo Giovanni. Vamos a abrir un programa por YouTube, Giovanni. Ya. 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 Ya.